Y el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, aseguró en su mensaje dominical que era deber de Nuevo León cumplir con el compromiso del trasvase de agua a Tamaulipas. Además, el monseñor exhortó a los ciudadanos a cuidar del vital líquido disponible. Por otra parte, señaló que serán las autoridades quienes deberán tomar decisiones para buscar cómo proveer de agua el próximo año. Nuevo León ha tenido que cumplir con la parte que le toca en el trasvase de agua con Tamaulipas. Nos toca cumplir con ese deber, pero también creo yo que como ciudadanos vamos a cuidar el agua disponible. Tenemos que ahorrar, pero también queremos que las autoridades piensen y decidan lo que más conviene para solucionar este desabasto que se aproxima. A los ciudadanos nos toca ahorrar, a las autoridades les toca proveer, pero tenemos que cumplir ese compromiso de compartir el agua con Tamaulipas.